Los trabajadores del campo tienen ahora aliados poderosos que le permiten un mejor desempeño en sus labores diarias. Las ayudas tecnológicas, concretamente en los vehículos 4x4 han mejorado visiblemente su manejo y aplicación en los trabajos agrícolas. Estos modernos aparatos son imparables y en labores de ganadería, transporte y desplazamiento ofrecen a sus usuarios elementos electrónicos de tracción que benefician toda actividad pecuaria. Para el correcto desempeño de un 4x4 es necesario tener en cuenta la topografía del terreno. Aunque estos vehículos vienen diseñados para trabajar en condiciones adversas, su utilidad depende mucho de la pericia del conductor y es ahí donde se puede obtener toda la potencia y versatilidad del campero. Según los expertos, el secreto consiste en no permitir el derrape o patinada de las llantas en terreno fangoso. Una vez atascado, se debe mover hacia adelante y hacia atrás. Esto ayuda a obtener tracción y superar el obstáculo. Luego, el 4x4 hace lo suyo con sus ayudas tecnológicas. El mundo del campo ha evolucionado. Aunque los tractores y el caballo son de uso común en la ganadería, vehículos como este elevan el nivel de vida, lo que se traduce en progreso para el sector.